Música Música Aleluya Aleluya A tu presencia me aboga a la tierra Mi corazón en tus palabras sustenta Fue lo sentido cuando el cielo pisó Te tengo que adorar Y si te escribo esta mojando y quebrándolo Esa ilusión que le he llevado Fue lo sentido corriendo por mis penas Es el Espíritu Santo que me quema Que me quema Y yo te adoraré Lo que silencio dentro de mi corazón Te adoraré Ya mi fuerza me sentí Te lo quiero merecer Busco el olor de tu perfume Esa francia me puse Y yo te enamoraré Lo que silencio dentro de mi corazón No te adoraré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy mi Bello Belmer, un rechazo de las batallas, y cantando las batallas, un rechazo de la batalla, robadoras, robadoras, o es mi gozazo, es mi gozazo. ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y y Oh si hubiera sido presa ya, Oh rey que hay la mazalla Si hubiera sido por el hueco y los consejos Donde pude estaria Oh si hubiera sido, si hubiera sido Si hubiera sido, si hubiera sido Oh si hubiera sido no sí no 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 Dios te trajo algo para decir que él está en control Él te trajo para que tú escucharas Él trajo para que tú escucharas al público no decirlo al público no decirlo a identical pero también decirlo a vivir que él está en control ya que él está en control no ponga en tu mano 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 déjæselo a Dios сб theta a Dios leave it to God Dios hace justicia kamera a Jesús que Dios procede a follow Oh yeah, 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 yeah. Mis alas abriré, el huevo alzaré, yo no me detendré. Como el aire aceré, mis alas abriré, el huevo alzaré, yo no me detendré. Como el aire aceré, y sobre la tormenta volaré, y nadie detendrá tu vuelo. Tú volarás y tú volarás, sobre la tormenta tú volarás, con el poder de su gloria. Y a la cima llegarás a descansar. Voy a terminar de decirte un abrazo fuerte, hácelo. Hácelo. Decime ese abrazo de parte del cielo, de parte de Dios. Tú me entiendes. ¿Me entiendes? Tú me entiendes. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Porque él te está hablando, él está diciendo que tú, ¿verdad? Dios, 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 Dios. Tú estás en la mente de Dios. And you're in God's mind. Aunque muchas veces pensamos que Dios se olvida de nosotros. Que Dios se olvida de nosotros. That God forgets about us. Tú estás en la mente. But you are in God's mind. God has not forgotten about you. i i i i i i i i i his praise will always be forever in my 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 i got news for you this is your day this day is the day the lord has made be glad be glad that you made it to today oh thank god you made it to today because if you would have made it to today you would have been living another story it would have been a different story but god brought you today god brought you here today you have to buy an appointment with god he's gonna break something in you and it's and ¡Gracias! 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 Oh my God, oh my God, I told you that today was the night of deliveries and God ain't done with you yet, he's just getting started, he's just starting, he ain't done with you yet, he's just starting something. See, because in the inside, in the inside, he's got to get the stirs starting up, on the moon, shake it, put your head in the body, oh my God, it's in the inside, see, because it's not the outside that your problem is, you're battling for something in the inside, you want to fall forward, and you do, and you do walk forward, but then it comes a point in your life, where you stop, and you start walking backwards, and that's going to stop today, it's going to stop right now, you know why, and you're walking along, and you think the devil is a liar? because there's no love, because there's no love, because there's no love. There's no key hat is no... You're not a liar. Now there's no liquor. You are free. Single. You are free. Single. It's the name of Jeanne. it's the name of Jeanne. It's Green. It's the name of Jeanne. it's family. It's the name of многие. It's the name of Apple. It's the name of SPD. I have a question for you Tengo una pregunta para What are you going to do? You want to fix it like you got? Yes, I got to do it right now Yes, please Hallelujah God is in this place You don't need the espalda of the men I call you I don't prove you set the law I don't prove you set the law I don't prove you set the law I call you I am your teacher I am your teacher I am your teacher I am your pastor I am your pastor Rest in me I am pumped If I complete what I promise I am the great Come, hold on me Be covered in me Be covered in me And listen to me Wait on me Don't hurry Be careful Don't take Decisions Yeah, no Don't take Don't run Don't be a fish My hand is one Don't be a fish 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío.